¡Ay! 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 ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Wow! ¡Desapareció! ¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy nos encontramos en SCP-3008 y vamos a estar viendo pues la nueva actualización que sería la 5.0. Así que bueno, vamos a estar viendo qué es lo que hay de nuevo en este juego porque me dijeron que hay una nueva entidad que sería un oso que nos mata en la noche. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse y dar like y si ya lo hicieron, muchas gracias. Ahora sí, ¡comencemos! Ok, vamos a abrir nuestro mod menú y vamos a ver qué es lo que hay de nuevo. Ok, primero vamos a hablar de los empleados. Ok, ya. Bueno, aquí estamos viendo pues a los empleados normales, ¿no? En Servidor Público hay Hubberts la colactualización. Son Hubberts los que están no empleados, no hay ningún empleado, sino Hubberts nomás. Y son muy insoportables estos Hubberts porque son muy grandes y corren demasiado rápido y nos atrapan pues demasiado rápido. Además de Hubberts estaba un supuesto oso que sería este... Uy, sí, sí. Oso 5 o Bear 5. Vamos a exponerlo. Hola. Hola. ¡Oh, Dios mío! Anda con un cuchillo. Es como Freddy, pero color azul. Increíble. La animación está súper bien hecha, así como de animatrónico, tal y como es. Bueno, ahí tenemos a Oso 5 o Bear 5. Vamos a decirle Freddy. Freddy, Freddy, que aguantó mucho la respiración, por eso está azul, ¿no? Dijeron que hay una noche donde aparece exclusivamente Freddy. Freddy no aparece de día, aparece solo de noche. De Freddy. Ahí está. Ahí está la noche de Freddy. Ok. No sé dónde está Freddy. Se perdió Freddy. Bueno, la actualización de... De 3008 la subió el creador a su canal principal que está en la descripción por si quieren ir a ver pues las actualizaciones de 3008. Y pues sí, en la descripción salía que añadieron a Freddy la noche de Freddy nomás y arreglaron algunos errores comunes, nada más. Todo normalito. Así que lamentablemente... Así que no tenemos una nueva actualización así súper grande. Solo esta es la del día de los inocentes. O el día de las bromas. Y bueno, también ese día pues actualizaron Doors, Evade y todo con nuevos modos así difíciles, etcétera, etcétera. Ok. Entonces yo pensé que iba a ser una actualización así, tipo de actualización, actualización permanente. Pero no, este es el Freddy. Ah, el Freddy. Déjame, llévame, por favor. Ya. Voy a pedirle a Freddy que sea mi taxi. Ya. Bueno, mientras le voy comentando vamos a ver dónde nos lleva Freddy. Bueno, al final pues no fue una actualización así como que iba a ser permanente sino una actualización como pues solo por unos días nada más. Quiero probar cómo es que ataca a Freddy. Al inicio del video pues pueden haber apreciado que yo me encontré a Freddy en servidor público. Justo me había tocado una noche de Freddy y pues como verán las noches de Freddy están todas azules. Así que bueno, vamos a probar a Freddy. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos pues a nuestro Freddy, ¿no? Me voy a colocar un poquito o unos metros de distancia y voy a hacerlo de noche que ya sería pues la noche de Freddy, ¿no? Pero quisiera probar primero con la noche normal. ¿Qué pasa si yo pongo la noche normal? Ahí viene, ahí viene, ahí viene loco. Oh my God, ya viene, ya viene. Hola Freddy. Es lento pero me perturba el sonido de sus pasos. Pobre Freddy, es súper lento. Ok, ya. La primera impresión que tengo, Freddy es súper lento. Voy a quitar los chaves para que puedan apreciar un poquito mejor a Freddy. Es súper lento. Ahora no quiero que me esté sonido de pasos y como que empiece a hablar, ¿no? Ay, Freddy, espérate, espérate. Uh, uh, es súper rápido. Ok, no, ay, ay, no. Espérate. Ay, abrí esta cuestión. Ayuda. No, es re rápido. Es muy rápido. Ay, me quitó vida, me quitó vida. Ahora sí que se puso rápido, me estaba bromeando. No puede ser, Freddy, calmao. Calmao, me va a matar. Voy a quedar aquí. Ok, ya me quedo acá. Quiero ver si lo puedo empujar. No, no lo puedo empujar. Ya está calmao. Vaya, súper veloz. Ok, aquí tenemos a Freddy, no lo puedo empujar. Uy, sí lo puedo empujar. Se quedó re bugeada, Freddy. Perdóname. Ok, tranquilo. Uy, sí, dice algo. Déjenme, le voy a subir harto para escuchar qué es lo que dice. Ok, dice lo mismo que los empleados. Dice, dice, la tienda está cerrada, por favor, salga. Ok, nada nuevo. Quiero ver cómo es que me mata. Freddy, ya, tú puedes, corre. Tú puedes, tú puedes, tienes que bajar de peso. Ok, voy a dejar que me dé un golpecito chiquito. Ya, me dio un golpecito. Uy, es súper veloz. Me dio otro golpecito. No, espérate, Freddy. Ay, tranquilo. Tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo. Más paciencia, Dios mío. Es más veloz que los empleados, sinceramente, y más que Hoover. Ya me va a matar. Me acaba de matar, ok. No aparece ninguna nueva cinemática. Bueno, voy a hacerme una base súper simple porque quiero ver cómo es que resulta que Freddy, pues, nos ataque y todo el caso. Bueno, ya lo voy a hacer de noche. Tenemos ahí a Freddy, miren, miren lo que aparece. Uy, da miedo, literalmente. Ok, vemos que los carteles todos cambiaron con una luz azul y con el cartel, bueno, la foto de Freddy. Ok, ahí está. ¡No, salvaje! ¡Ah, ya viene, mamá! Bueno, me puedo transportar. Ok, quiero verlo de lejos. Ok, ya. Estoy usando un poquito... ¡Son dos! ¿What? ¡No, Manchester! ¡Son dos! ¡Iba súper veloz! ¡Son dos! ¿Pero por qué son dos y yo había esponjado solo uno? Están súper decididos que quieren matarme. No, Freddy, solo quiero ver, nada más. Quiero ver si puedo sobrevivir a 100 de ellos. 100 Freddy's, creo que no. No quiero que me baten porque da miedo. Ok, está súper buenísimo el Freddy. Da mucho miedo. Es muy difícil evitar que digamos al Freddy. Vamos a ver si me sigue desde acá. ¡Ay, que sí viene! ¡Que sí está decidido! Está toda la máquina, viene a toda velocidad. Voy a hacerme una pequeña base para poner estas cosas más interesantes, chicos. Voy a hacerme una pequeña base así como flotando por ahí, por ejemplo, de abajo de un cartel o algo así. y voy a poner 100 de estos Freddy's. Bien, voy a hacerme aquí arribita, al medio, pues una basecita chica con pues palets que creo que me viene mucho mejor a hacerme con palets. Si ustedes ya van a la actualización díganme en los comentarios y díganme pues qué les pareció. A mí me está gustando mucho esta actualización. Ojalá que se quede porque Freddy pues está buenísimo, muy difícil, más que los empleados y Hubert. Ok, ya llegó la hora de poner pues uno por uno los empleados. ¡Oh my God! ¿Se sentaron? ¿Cómo así? Ahí está, 17. Voy a poner como unos 50 porque igual va muy lag. Va súper duper lag. Ya, última vez que pongo unos cuantos empleados. Ok, ya puse como unos 27 por ahí. Ok, ya tengo la vida como tal y tal y como estaba. ¡Hala! ¡Oh my God! ¡Qué salvajes! Se quieren trabar acá. ¡No! No se traben. Sálgase. ¿Y usted cómo se atrevió a escalar así? Voy a terraportarme rápidamente hacia allá lejos y voy a hacer que me persigan. Empiezo ahora ya. Me voy, me voy, me voy. Ya, me di un poquito de ventaja, me autodí un poquito de ventaja. Solo vienen dos hasta el momento. Voy a ir dándome vueltas por todo donde estaban los osos. Miren, viene un montón, una fila larga. ¡Sí vienen muchos! Es que miren, vienen muchos, vienen demasiados y lo malo que ya no corren. Son lentos, miren. Media cosa que se está formando aquí, ok. Cálmate, cálmate, voy a darme la vuelta. ¡Ay! Me está matando. No, espérense, déjeme, me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta, solo me voy a dar... ¡Ah! Me voy a dar la vuelta, dije. Que me voy a dar la vuelta. Ya viene, está todo huyado, ok. Voy a dejar que me maten. Quiero, a ver, encierrenme, encierrenme, quiero ver cómo me encierran. Ya me mataron. Está súper épico, la actualización, me encanta el... este porque da miedo. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esta actualización está muy, pero muy, pero que muy buena. Y bueno, cuéntenme sus experiencias ahí en los comentarios, cómo es que encontraron la primera vez a el oso y si hicieron una base o algo por el estilo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden que en la descripción está mi grupo de Roblox y mi grupo de Discord por si gustan unirse. Recuerden que hago directos todos los martes, jueves y sábados. Y el correo para dibujos está en la descripción también. Recuerden que subo videos pues casi todos los días para que estén atentos. Esta semana estaré subiendo RotoShorts para que lo vayan a ver porque están súper buenos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado un montón este video y nos vemos en otro video o directo. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chau!